Yeah, yeah, yeah Tanto tiempo, hola, dime qué hay Porque tú te fuiste, guay No juegues conmigo por segunda vez, baby, please don't lie Tú y yo inseparables como Bonnie Clyde Ahora tiene el corazón frío como azaí Está soltera, está de moda, lo dijo Lunai Ahora sale todos los días en esta Rulay Dale, bébete todo el alcohol en la discoteca Pero cuando bajas la nota y te sientas incompleta Y no me llames que no lo voy a coger Te toca hablar con la grabadora ahora Yo quería amor y tú querías joder Por eso la situación nunca mejora Dale, bébete todo el alcohol en la discoteca Pero cuando bajas la nota y te sientas incompleta Tanto tiempo, hola, dime qué hay Porque tú te fuiste, guay No juegues conmigo por segunda vez, baby, please don't lie Tú y yo inseparables como Bonnie Clyde Y ahora tiene el corazón frío como azaí Y soltera, está de moda, lo dijo Lunai Ahora sale todos los días en esta Rulay Baby llama Yo quería amor con cero drama Dice que me quiere, pero es boca na' ma' Deja el choque, ya yo cambié ese programa Total Cuando tú estás ya ni te siento como un holograma Me conoces, baby, esto va desde la fama De los carros, el penhouse y la vista, el panorama Pero cómo te encantaba pelear si solo drama, yeah Dale, bebé el alcohol que te trajo el promotor Dice que sin mí ella está mejor No me hagas reír, mami, por favor No te quise herir Pero lo hice y nunca quise Le diste un trabajo a mi corazón Que por poco saca vices, alma como freezer Y por tu culpa ahora soy siendo cabrón Dale, bebé, vete todo el alcohol en la discoteca Pero cuando baja la nota y te sientas incompleta No me llames que no lo voy a coger Te toca hablar con la grabadora ahora Yo quería morir y tú querías gober Por eso la situación nunca mejora Dale, bebé, vete todo el alcohol en la discoteca Pero cuando baja la nota y te sientas incompleta Pudiste quitarme la ropa, pero me quitaste las ganas de creer en ti En el amor, en todo que el diablo se apribe de mí Se siente pasión, tengo frío y a tu mierda no me la esperan Papá, papá, bye, bye No me digas, don't cry, don't lie Ahora vivo en la discoteca Tu piel me ha mojado, ahora pensar en ti me seca Me respondiste, mi amor, todo el mundo aquí peca Pero no pensé que era como todo eso, venga Y ahora me la paso en la calle, en la casa, en la cama Ya no tiene falla Mejor no me den los detalles Si quieres te muestro cómo se siente que te falla Yeah, yeah, que te falla Yeah, yeah, que te falla Yeah, yeah, que te falla Hey, yo, Kazoo En Belén, verdad, tírame cuando quieras Yo voy a estar pa' ti, baby Eladio Kazoo El Capitán Yandel La Leyenda Guay Entertainment Y el Conde